Encontraría Un caldillo de cana con limón Para limpiar el jardón Ah, que soldado Fue aquí que yo canteí Canteí aquí O Claudio Carrón Yo dejé la caja aquí Ahí yo dije que iba a estar en encima Porque la caja está aquí abajo La caja quedó aquí Y él aquí en encima Atrás de la caja Filmando Y yo salí aquí ¿Você no quer un caldillo de cana, no? No Pega, no querido, no Estamos en Napaulista Napaulista Hoy viene aquí Só prestigiar Este cantor Fale que silencio Hoy que dano Para todo mundo É Aqueles que iam vindo Só conta todo mundo Fazendo Fuego de cana con